Hola a todos, soy Cbeo y hoy jugaré a la vigésimo quinta parte de Time Traveler. En el anterior vídeo que se hizo hace tiempo, Mai se fue a la antigua gran biblioteca para estudiar más sobre Dios por culpa del hermano de Kyochi. Después, Kyochi encontró a su hermana, se la formó y hubo un flashback contándonos su pasado y lo de los hijos, que quiere tener un montonazo y su idea locuras. Vaya, si alguien se pregunta de qué me ha pasado, yo ya dije en alguna parte de Time Traveler que me iban a hacer una operación en los ojos, aunque también estoy mal de la voz ahora mismo, tos. Esta es la única tos que vais a escuchar en todo el vídeo, lo demás lo cortaré, pero eso ha sucedido y vamos a continuar. Por cierto, esta es la versión 4 de 2016 que ha hecho la creadora y tiene varias cosas nuevas, voy a enseñarlo así rápido, una de las cosas anteriores por ejemplo. Si hablamos con este guardia, mira que nos dice. Mmm, lo siento, tengo órdenes de no hablar con civiles. Por esa razón no nos explicaba nada. Y si queréis podéis ver otro ejemplo. Ya toda la persona que tenía punto suspensivo o lo que yo he visto, habla. Por ejemplo, esta. Vi un gusano comelibros adulto por aquí. Tengo ganas de vomitar. Pues eso. Hay otro por ahí abajo que había un guardia que era muy tímido y que querían hablarle. Y que los gusanos comelibros se comen muchas partes de la historia. Yo creo que... Sí, se podría verlo todo de nuevo, pero estaríamos una parte entera buscando todas las conversaciones y yo me volvería loco. Vamos a continuar por la historia y ya está. Yo creo que lo importante ya se ha explicado. ¿Qué? ¿Dónde sería? Este. Por cierto, la lucha entre Ariasu y Kiyochi no sale en esta versión. Para mí lo ha hecho la creadora porque no quiere dar la sensación de que Kiyochi es superior a su hermana. O algo así. Y se lo ha saltado. En verdad sí hay una lucha inútil. Si hubiera algo de conversación, vale. Pero si no hay ni dificultad ni nada, pues... Se acabó. Continuamos. ¿Y dónde está? A ver si he perdido el humor. Ah, estamos en la entrada del inframundo. CBO, con los ojos nuevos que tiene, ¿ves a través de la ropa? No, no. Eso espero. Menos mal. Y destruye ya los espíritus. Ah, sí, los monstruos son más fuertes que antes. Estuve probando un poco de los anteriores. Y yo me los cargaba en dos golpes. Aquí eran cuatro o cinco. Y yo digo, joder. No veo a qué fuerte están. Habrá que darse un poco de chetada. Venga, mil novecientos y pico. Lo hiciste. Sí, lo he dado dos golpes, pero... Es que yo ya estoy fuerte. Debería cargármelo a la primera casi. Venga, otro espíritu. ¿Hay alguien ahí? Sí. Estoy destruyendo espíritus. Soy peor que el diablo. Bamba. Adiós. Lo hiciste. Continuamos. Tan, 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 tan. Mmm... Joder, otro espíritu. Después viene Yoma y dice... Eres peor que el diablo. Serás mi novia. Estaría muy bien. Sería el novio de un malote. Nah, ¿qué dice? Yoma es más bueno que el punk. Joder. Es un santo. Otro espíritu, joder. Y es más grande que el anterior. Venga, sí. Yo te doy un golpe. Y te damos otro. ¿No lo hiciste? Continuamos. Ah, sí. En la nueva versión ha puesto algo así como... Respuestas a dudas. Para explicarlo. Y una de ellas que me ha sorprendido es que hay personas que dicen... Mei. De vez de mai. Lo de la pronunciación. Ah, mira. Y este ha cambiado. Parece muy raro. De una forma extraña. Sin especificar. Eh, una caca. No, no, no. No especificemos. Eh, por aquí o arriba. Da lo mismo. Esto no tiene salida, pero quiero luchar contra el super... Eh, sí, es la caca. Es que encima no me da ni experiencia ni nada. Solo es pérdida de tiempo. Voy a la derecha. Lo peor de todo es que tengo que registrar todos los caminos. Porque puede haber algún secreto. Ya lo está. Ya que te apuesta que este es el camino verdadero. No sé por qué. Sí, lo hiciste y... Otro espíritu muerto. ¡Joder! A ver, a ver. ¿Me puedo ahogar aquí? No. También puede haber un portal secreto. ¿Quién sabe? Pues por abajo. El del medio creo que es el camino verdadero. Pues vayamos este... Destruimos... Ah, no. Este es el verdadero. Arriba no había salida. O a lo mejor hay un cofre. ¡Oh, hostia! ¡Y el cofre! ¡Qué extraño! ¡Un mil novecientos! ¡Joder! Un crítico. Por aquí... Arriba hay algo. ¡Joder! Hay un camino muy ancho. Debe haber cofre. Me está faltando. Lo estoy echando de menos. Este es el camino verdadero. Dios mío. Tenía que haber mirado un poco... Ah, sí. Es el camino verdadero, seguro. Pues miramos al otro lado. Para asegurarnos que pueda haber. Tan, tan. Yo quiero ver de nuevo a Kyochi. No, Kyochi. Bueno, sí. Hace mucho tiempo que no lo veo. Y no pongo su voz. Tan, tan. Tan. Entramos. Por aquí... Mmm... Dos caminos. No. Nada. A la izquierda. Tampoco, ¿no? Ajá. Y el de arriba, ¿a que nada? ¿A que sí? ¿Eh? ¿Qué es esto? A lo mejor hay que llegar aquí más tarde. Eso pienso. Porque... Menudo engaño. Camino muy largo. Normalmente el de abajo sería una tontería. Y el de arriba es el útil. Pero ha hecho la creadora lo contrario. Algún día tengo que hablar con ella. Cuando me pase el juego. Tan, tan, tan. Que me lo pasaré pronto. Y me lo terminaré. Y estos son muy grandes. ¡Oh! ¿Qué es esto? Una roca. Esta piedra parece sospechosa. ¿Qué? ¡Se destruyó! ¡Qué fuerza mental tengo! ¡Eh! ¡Ay! Y desaparezco. ¡Ay! Escucho agua. Me ahogo. No, no. Tengo protección divina. Talismán, ¿no? Me dio. ¡Oh! Estamos aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! El agua estaba tibia. ¡Ay! Me gustaría que fuera más caliente. Era agua. O eso creo. O mocos. ¿Quién me ayudó a... ¡Eh! No me habrás hecho el boca. ¡Mocaboca! Me quiero que el primer beso sea esa cosa rara. ¿Estás bien? Eh... Sí, sí. Ah... Tú eres... Mmm... ¿Eh? Sí, es el buenazo de Yohma. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no te pones otro antifaz que dé más miedo? Eres un humano. ¿No es verdad? Malos ojos tienes. ¿Qué? Malos ojos tienes. Soy parte humana. Ah... Esta persona es... El guardián Yohma. Está bien. No puedes ocultármelo. Ya me lo dijo Ariasu. ¡Joder! Más rápida que rayo. ¿Para qué he venido por aquí? A pesar de que estoy cargo del inframundo, estoy aquí para asegurarme que entres y salgas de este lugar a salvo. Ah... ¿De verdad? Gracias por sacarme del agua. Por supuesto. Aunque tu saliva era asquerosa. ¡No digas nada! No puedo dejar que le suceda nada a la novia de mi hermano. ¡No soy su joven! ¡Qué asco! Da igual. Gracias. Sí. Por supuesto. ¡Qué vida más asquerosa! ¡Aléjate de mí, tío raro! ¡Sois todos unidiotas! ¿No podré tener novia normal nunca en la vida? ¿Novia? ¿Eh? Estoy recordando mi pasado. Un mocoso me ganó. Dios. Desearía haber... Haberme ligado a esa mujer que se llamaba... Ya no se me acuerdo, coño. Se me ha olvidado. Iba a decir azul, pero esa es la madre de la prota. May. Biblioteca abandonada y me la pone en el centro para que me entere bien. Montera a la esquina. ¡Qué extraño! Voy por abajo. Irse aquí, quedarse... ¡Ah! ¡Uy! Sí, ¡ah! ¡Uy! Estamos en Francia. Lo espíritu... Tú, la que está dormida. ¿Eh? ¿Te parezco sexy? No. ¡Qué asco me da! ¿Por qué no te compras otra dentadura? Y un ojo. Desapareció. Es verdad. Vete a la moda. Chocolate de sol. Ah, y se queda ahí viva. Puedo continuar por aquí. Ahí hay una vaga. Hablamos con este. ¿Qué pasa? Joder. Otra dentadura, pero versión chico. Y no tienes ni manos. ¿A ti cómo vas a ligar entre fantasmas? ¡Qué asco! ¡Qué pobre no tengo la lengua! ¡Ay, me he hecho una inyección letal! ¿Dónde tienes tú la inyección? Joder, lo único que tiene... Perdón. ¡Vete por ahí! Lo hiciste. No me has hecho nada. Chocolate. Tienes una cosa muy pequeña. ¡Eh! ¿Qué coño? ¿Otra vez? ¡Hijo de puta! ¡Alájate de él! Uy, ya está. Con solo acercarme me hace daño. Es que no sé dónde debo ir. Exactamente. Voy a ir afuera. Ir afuera. Quiero hablar con yo. ¡Joder! Dios, qué asco. Ese es el guardián del inframundo. Preferiría no acercarme a él. ¡Me enamoraré si me acerco! ¡Ay, ya estoy prometido con Kiyoshi! Demasiado pronto. No puedo irme a la izquierda. ¡Ay, esos monstruos son muy monos! ¡Ay, hostia! ¡Un cofre! Coño, estaba camuflado. Y te han obtenido. Galletas estrelladas. ¡Hostia, has puesto los nombres! Le felicito. No veo el trabajo que le habrá costado ponerlo todo. Pero le lo digo en serio. Porque el montón de cofres que habrá... No le temas a la oscuridad. No dejes que te moleste. Ah, vale. No temas a la oscuridad. Bueno, a los bichos raros sí. Y arriba hay una escalera. ¡Joder! ¡Otra vez! ¡Qué asco me das! Entramos por aquí. He destruido en un espíritu azul. A ver si me daba algo. Pero no. Solo son relleno. ¡Fuerza aumenta! ¡Joder! Más fuerza. A ver cuánto tengo ya. ¡Nueve, nueve, nueve! Eso nos ha modificado. ¿Para qué? Si ya soy ultra poderosa. Él siempre observó desde los cielos cada región de los mundos. Él los amaba como un padre o un hijo. Él los amaba con locura. Ellos eran todo para él. El blanco. El rojo. Él, en cambio, únicamente con un solo resentimiento, se abstuvo de compartir cualquier dicha. Vale, ese es malo. Únicamente observó en silencio desde los abismos. Observador. El naranja. Convivió con todos ellos. Siempre sintió simpatía y respeto por cada ser vivo. Él fue finalmente quien se hizo cargo de todo. Ah. Así es el naranja el que se hizo cargo. Ellos, mucho después, fueron quienes se ocuparon de cuidar cada mundo. Los guardianes. Entiendo. Y esto es... Las múltiples facetas de la personalidad de Dios. Estos archivos fueron los últimos registrados antes de aquel suceso. Él solía mentir y divagar sus sucesos a todos los demás dioses. Él solía robar con mucha frecuencia las cosas que le gustaban mucho o que llamaban su atención. ¡Joé! ¡Qué malcriado este dios! Así como también usarlos como referencia para sus propias creaciones. Al final también calcaba. Este dios copiador. ¿Era manipulable o solamente fingía ignorancia? Ney. Un dios raro. Todos admitieron sentir respeto por su hermano blanco. Ya que él se veía como un joven con una gran reputación por delante. El hermano blanco. Y en cambio, Dios. Si hubiese sido un joven adulto como él. Y no con la apariencia de un niño. Tal vez podría haberse evitado cientos de confusiones. Sí. El dios niño y el dios señor. Dios siempre fue perseverante en desmostrar lo que va a ser. Que valía frente a otros dioses. Todas sus habilidades fueron demostradas. Y no queda deidad alguna. Sí. Hasta murió Meiko. Además de él y su compañero que ya pudiera apreciar sus verdaderas habilidades innatas. Eso no lo he entendido mucho. El resto de las criaturas supervivientes de todos los mundos inclinaron sus cabezas. Al reconocerlo como dios supremo de absolutamente de todos los mundos. Tuvo talentos naturales parecidos a los de su hermano a la hora de crear cosas nunca antes hechas. Entiendo. Joder. Y lo he tocado sin querer. Entiendo más o menos lo que quiere decir que al final el dios niño ese. Se convirtió en alguien supremo de todos los dioses. ¿No? Eso tiene pinta. ¡Oh! ¡Qué terrorífico! Este. Hablamos. ¡Ey! ¡Ojos! Y hay una nota ahí al lado. ¿Qué quiere decir? ¡Locura! Sí. Me estás volviendo loco. ¡Oh! Estás muerto. Y me has quitado 400. Joder. He destruido la cosa. Te quedas ciego y sin amigo. ¡Lo hiciste! ¡Gereta de estrelladas! ¡Uh! ¡Qué bonita risa! Hablemos con esto. Él fue el encargado de vigilar el mundo durante siglos. Todos sabían que él estaba entre ellos. Pero no todos sabían cómo era su apariencia. Él siempre ha sido amable y benevolente. Escuchaba su última voluntad y la hacía realidad. Siempre ayudaba a los mortales si era necesario. Y se escondía entre ellos para comprender qué es lo que los hacía tan especiales. ¡Joder! ¡Qué dios más bueno! Seguramente le traicionaron muchas veces. Él fue el último dios superviviente. Entiendo. Y después morirá, de alguna forma. El espíritu de los humanos era tan poderoso, tan inmenso. Una vez la ausencia de dios fue evidente. Ellos mismos crearon a los espíritus divinos. Estos nacían de los deseos más poderosos de los humanos. Esto aún continúa ocurriendo. No lo sé, los espíritus divinos. No tengo ningún ejemplo a lo que quiere referirse. Toma mi mano. Toma. Suéltala. Ahora para mí, soy un adulto. Y tengo un corazón que late desde que existo. No necesito ayuda. Déjame en paz. Ah, qué bien. Pues quítate de ahí y déjame en paz. Adiós. Bien. Hablemos. Mírame. No me mires. No te miro. Solo soy un niño. Ayúdame. No. Qué asco de niño. Yo quiero espíritus. Hay cuatro. Combinación. El de arriba creo que nunca lo he visto. O hace un ratillo que sí. Yo qué sé. Ah, pero tengo patada. Todos a la vez. Aunque lo quito poco. Joder. Al final me van a matar. Con lo que quita. Danzo de agua. Ah, qué bonito baile de espíritus. Otro destruido. Muere el de arriba. Que es peligroso. Y el de abajo. Se acabó. Lo hiciste. Doscientos experiencias. ¡Guau! ¡Qué mierda! Y adiós. Fuera. Nadie quiere tan poca experiencia. Y creo que ya no hay nada más, ¿no? Salimos. Y entramos a la otra puerta. A la derecha. Que hay aquí. Más libros. Y esto... Ah, es un espíritu. ¡Joé! Eso me pasa por hablar. Perfecto. Y leemos. No. Aquí. Si Dios no puede ayudarme. Que el otro Dios lo haga. ¡Ah! Deja el trabajo a otro. Hay algo que quema mis ojos. Y ni siquiera estoy llorando. No me abandonen. Ni el blanco. Ni el negro. O el rojo. ¿El negro? Ninguno de ustedes tres. Ayúdenme. Entiendo. Pues... Ya le ayudará a alguien. Algún día. O se convirtió en el monstruo que estaba ciego en la otra habitación. Lo que vimos era cierto. Dios nos amaba. Dios nos odiaba. Hicimos enfurecer y enloquecer a Dios. ¿Qué hicisteis? Solo en el abismo, donde los ojos de Aja nos miraba constantemente, fue que comprendimos lo terrible que fuimos. Ni siquiera él pudo salvarnos. El naranja, que supuestamente estaba de infiltrado y que se encargó de todo. Perdónanos, Dios. Ya no hay perdón para vosotros. Iréis al infierno con Yoma. Que es donde estoy yo. Y mira lo bueno que es. Quiere tener novia. Y siente envidia por Kiyochi, pobrecillo. Que Yoma se vaya a conocer, chica. Encontrará mucho. Encima de parecer malo, es bueno. Así está en lo del tema a la oscuridad. Y subimos las escaleras. Las escaleras del infierno. Joder, altavoces. Otra puerta. Y luchamos. Hace tiempo que te buscaba. Multitud de ojos. ¿No te he visto antes? No lo sé. Pues bonito peinado. Me gusta. Y que me muero. Tengo poca vida. Destrúyete. Que no se muele esta. Ahora sí. Por fin. Lo hiciste. ¿Cuánto me da experiencia? No. Nada. Cero. Qué asco. Recuperemos. Chocolate al sol. Sí. Ya. Creo que he engordado. Te aguantas. Ya adelgazaremos con tanto andar. Entramos aquí. Bueno. Leemos. Su primera creación fue una belleza de ojos negros. Ah. Como los míos. No. Son azules. Ay. Qué asco. Hacía tanto tiempo que no lo veía sonreír de esa manera. Yoma. No ha cambiado en nada. Sigue siendo difícil convivir con él. O el hermano. A pesar de que ella se parece a Mieko. Mieko. Sí. La dragona. Insistió mucho en crearla. Con buenas proporciones físicas. Ay. Qué medidas más buenas. Realmente no ha cambiado en nada. Sigue siendo tan tímido. Como depravado. Mira por no. Por las noches. Eh. Eso es típico de los chicos. Su primera creación fue una belleza de ojos negros. Sí. Es lo mismo. Ya está. No me repitas. Ya está. Ya está. Fin. Y aquí la pizarra. Y nada. Espera. Contigo es distinto. Sí. Este es el hijo. Da más escalofrío. Parece una hoja de papel. Un cuerpo de abajo. Ay. Qué débil. Es que le he quitado 3.000. Normal. Pero como no me dio nada. Se acabó. Salimos a la derecha. Más libros. Un montón. ¿Cómo crees que es Dios? Es guapo y atractivo. Al menos uno de ellos. El otro es feo. Y controlador. Tiene que ser un niño. Uno egoísta. Ni siquiera tiene que ser Dios. Solo. Título. Y ya está. Tiene que ser un niño igual. Quiere jugar a ser Dios. Controlará a las personas. Como marionetas. Cuando se burla. Abandonará el juego. Como todos los niños. Y después se encargará a otro. ¿Y cuando sea adulto? ¿Qué pasará? No lo sé. Eh. Vale. Luchamos. Eh. Tiene su nombre muy raro. ¿Qué te parece? No. Pues... Sí. Lo tienes. Parece que tiene una carta metida. Lo hiciste. Seguimos. Eh. Eh. Que nos vamos a enfrentar a él. Y te han obtenido galletas estrelladas. Las galletas estrelladas. ¿Qué hace? ¿Cuántas cosas? Lo voy a marear. Deliciosas y nutritivas galletas. 400 y 300. Uf. Un montón. Creo que aquí no hay nada. Recupero una gran cantidad de HT. Es verdad. HT es... El PM, ¿no? Sí. Más o menos. Entramos aquí. La maldición del ojo derecho. Durante la gran confusión desatada. Vortex. Mira. Yo sé que se llama Vortex. Y ya está. Maldijo al primer dios. Debido a esto, el primer dios comparte la vista derecho con Vortex. Eh. Sí. Continuamos. ¿Por qué lo sé? Porque alguien me lo dijo. Y ya está. Que se llamaba así. Vortex. Y como han puesto las tres primeras letras, pues... No hay más. ¿Quién recogía los juguetes que él arrojaba? Pues... El dios blanco, ¿no? Puede ser. Vayamos por arriba. Subamos las escaleras. Y... Vayamos. Joder. Vamos a registrar. Y ya está. Él eligió usar la misma ropa de siempre. Siempre usaba ropa formal. El otro no se inmutó siquiera. Peleó usando su ropa informal, que es el niño. Entramos. Y tengo obtenido galletas estrelladas. Subamos más para arriba. Ah. Qué decoración asquerosa. Vayamos por la izquierda. No hay camino secreto. Pues por arriba. ¿Qué hay aquí? ¡Joder! Orgía de monstruos. ¿Por qué orgía? No sé. Es que soy muy pervertida. ¿Este espíritu se puede hablar? Eh... No. ¿Dónde puedo ir? Es que no me fui en los pasillos estos porque puede haber un camino. Y me engañé. Hablemos con la librería. ¿Quién debe hacer el papel de padre, madre, hermano y su único apoyo emocional? Pues... No lo sé. Ya lo dirá. Entramos la puerta del medio. Eh... Creo que ha cambiado algo, ¿no? No sé. ¡Oh! Otro monstruo. Hablemos contigo. Mmm... Te falta carne. Y se ve los distestinos. Bueno. Pero tú vas a desaparecer. ¡Pillito! ¡Ah, no! Se ha recuperado. ¡Qué inteligente! Es el primer monstruo que se recupera, ¿no? ¿Pero para qué? Si no puedes atacarme. Lo hiciste. Perfecto. Y otra risa rara. Aquí tampoco se puede ir. Quiero registrarlo todo. Antes... ¡Hostia! ¿Qué es esto? Mmm... Esta parece una chica normal. Ya hablaremos con ella. Y aquí hay otro monstruo. Hablemos. Mmm... ¿Y Buki? ¿Qué te ha pasado? Este pelo te queda mucho mejor y esa máscara más terrorífica. Así nadie te insultará. Y podrás conquistar a tu amado. Bueno, era amada... Bueno, si la diosa... No sé qué, no sé cuánto... El lío ese. Que sufrió mucho en el pasado. ¿Dónde estamos? Ah, sí. Y te han obtenido galletas estrellas y a leer el libro. Una larga historia llamada... Un buen niño. Una larga historia. Prepáremonos la voz. Bueno, voz de tío. Hubo un niño una vez. Estaba vivo. Y el mundo ya era un caos. Pero nada de eso era su problema. Claro, porque era un niño. Lo que sí fue su problema era su propia vida. Desde el principio, desde el más temprano recuerdo... Todo fue un verdadero desquicio. No sabía qué hacer en su vida... Comenzando con su propia familia. Y siguiendo con cada persona que veía a ese niño. Ese niño crecía y cada día ganaba rasgos delicados. No era algo que se veía en esos tiempos. En lugares tan duros y crueles. Sí, que normalmente los tiempos duros... Ganan rasgos de dureza, creo yo. Cada día, cientos de personas lograban puestar cerca suyo. Ay, querían violarme. Hubo muchas escenas trágicas alrededor suyo. Las personas lo adoraban como un dios. Hasta llegar al fanatismo. Joé. Él era un niño en todos los sentidos. Encantador. Le encantaba su sonrisa. Eventualmente creció entre todo el desquicio y la inmoralidad... A la que estuvo expuesta en contra de su propia voluntad. Ese niño dio el paso hacia la juventud. Y comprendió que debía escapar de todo eso. Pero en el primer tento escape, fue descubierto. Y a continuación, bajo acciones desapercibidas, fue encarcelado. Joé, tócate los cojones. Y eso que me adoraban. Cada día, ese hermoso y delicado joven debía sobrellevar a todas las personas que ya lo consideraban un dios viviente. A pesar de ser considerado un dios, él no tenía derecho a nada. Tú eres Ibuki, ¿no? No tenía voz y nadie escuchaba o tendría razones. Él era un prisionero. Llegando a cierto día, sucedió una liberación divina. Un espíritu sagrado apareció frente a él y explicó que eran razones por las cuales él era tratado de esa manera. Pero eras un tío y no quería casarse. Ese encantador niño fue una vez en su vida pasada una hermosa mujer que estuvo comprometida con ese mismo espíritu sagrado. Y nacido en otros tiempos distantes y con otro género y nombre. Casi no había perdido el encanto que había llevado a su vida anterior. Ahora le amaba hombre y mujeres. Joé. Se podía meter a bisexual a ser comprometida con ese espíritu sagrado. Este espíritu sagrado quería advertirle que debía escapar de todo eso, antes de que la historia se repitiese. Pero ese espíritu sagrado era un verdadero zorro tramposo, un mentiroso. Esa conversación fue escuchada por Arki, quien lo difundió a sus compañeros. En solo horas, todo lo sabía. E inesperadamente en contra de su voluntad, fue llevado al altar de ese espíritu sagrado. Y ofrecido en matrimonio... ¡Ay, ay, ay! ¡Matrimonio homosexual! Todas las personas alegaron que él era su difunta prometida. Nacido y cuidado por ellos, había regresado, entre comillas. Y todo esperaba una bendición sagrada como agradecimiento. Pero... Ese espíritu sagrado dijo no creer en nada de simples humanos. Mencionando que él solo aceptaba doncellas puras. ¡Excusa! Eso quería tío, pero... Le daba cosa. No a hombres, no a humanos sucios. Quería chicos y chicas limpias. Que él no era responsable de nada de que dijo y nada de lo que se sobreescuchó. Y como si el efecto de su extraña hermosura hubiera desaparecido luego de las duras palabras de ese zorro, las personas alrededor de ese pequeño abusado e indefenso joven, hostilmente a la fuerza, se deshicieron de él de una manera horrible. Como si él solamente fuera basura para tirar joel y tirar aún dentro de un volcán. Poniendo fin a este extraño suceso en su corta vida. Pero... Los largos y espantosos días adoloridos hasta que en verdad murió, fueron los peores. Y aún así, él seguía conservando su inocente serenidad. Y esperó, y esperó, y esperó a que todo se terminara. Lo primero que vio al dejar su existencia terrenal, fue a una hermosa joven sentada al lado de su cuerpo inerta. Oh, una mujer, mi yo pasada. El primer encuentro con esa hermosa mujer. Ah no, era la... espíritu de Kiyoshi. Fue como verse en un retorcido espejo. Ella sonreía tristemente. Ella siempre estuvo observándolo. Ella siempre, a pesar de no poderlo haberlo manifestado, siempre, siempre, veló por él, por ese niño que nació a partir de su propia muerte. Esa joven era un espíritu también. Le explicó que todo era culpa de ella. Ya que ella... Ya que ella... ¡Qué asco! El reto de las páginas están rota. Vete a la mierda. Destruiré este mundo porque no me lo explica todo. Archivo 341, mensaje. ¿Cómo que mensaje? Sí, vamos a leerlo. Alguien que me aplaste la cabeza, yo te lo hago. Que me apuñale el estómago. O que me grite hasta quedar afónico. Porque ya no sé qué hacer para despertar de esta horrible vida. Al principio está Dios, pero pasado un tiempo, te encuentras solo. Porque ese Dios siempre está en otras partes. El resto depende de ti. Entiendo. Así es la vida. No puedes depender de Dios de todas las cosas. Tienes que seguir tu propio camino. ¿Aquí qué hay? En los cielos, los dioses tienen títulos. Cada dios posee una ropa acorde a su rango. Estas ropas solo son usadas durante las reuniones anuales. Son uniformes y formales. Y el que va en pelota, ese no tiene rangos o es super dios. Sus uniformes formales también son uniformes militares. ¿Uniformes militares? En los cielos, cada dios tiene un rango militar. Esa es la única manera en que todos ellos han logrado convivir sin conflicto. Lo de decir rangos militares... A ver, aunque sea correcto... Es un poco confuso decirlo. En mitad de un juego, pero bueno, tampoco hay que ser super específicos. Mmm... No hay nada más, ¿no? No. Pues... Ah, sí. Esta chica guapa. Hablemos con ella. Oye. 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 Aquí. Mmm... Oh... Oh... Hola. Ah... Hace cuánto tiempo. ¿Ha pasado desde que alguien ha venido aquí? Pues... No sé. Tú no eres interesante. ¿Un espíritu ha sido dejado aquí? Mmm... Ay, qué pena me está dando. Ah, no me mire así. Estoy mirando a tu cicatriz, no a ti. ¡Me avergüenza! No soy como esos idiotas sin consciencia ni voluntad. Ah... Mmm... Entiendo. Bueno... Eres inteligente, más o menos. ¿Puedes llamarme? ¡Momoko! Ah, han pasado siglos desde que dije mi nombre. Ah, qué triste. Soy Mai. Es un gusto conocerte. Podemos ser amigas. ¡Mai! 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 ¡Ah! ¡Deberíamos bailar! ¡Joder! Creo que no es tan inteligente. Eh... Ese es. ¿El significado de mi nombre? ¡Ah! ¡Qué curioso! ¿Bailar significa? ¿Bailar? Mi nombre es el nombre de una fruta. ¡Oh! 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 Creo que sí lo he escuchado alguna vez. Ya no recuerdo el sabor de esa fruta. ¡Oh! ¡Oh! Y ya no recuerdo cuando bailé la última vez. ¡Qué triste! Entonces, Mai. ¿Qué te trae por aquí? Eh... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué digo? Estoy buscando información sobre Dios. ¿Dios? Sí, Dios. Ese ser desconocido. ¡Dios! ¡Di Dios, joder! ¡Di Dios! ¡Di Dios, di Dios! ¡Oh! ¡Mamai! ¡No confíes en él! ¡Es! ¡Es un mentiroso! ¡Eh! ¡Eh! En ese entonces, yo descubrí que... Que fui abandonada a mi suerte. En ese momento, le recordé... Que él me había abandonado a mi suerte. ¡Ya! ¡No confío en él! ¡Tú! ¡Eh! ¡Estás viva! ¡No es así! ¡Puedo leerlo! ¡Ese aroma vivo! ¡Es agradable! ¡Ah! ¡Qué tía! Más rara. Sí, estoy viva. Me das miedo. ¿Quiere que luchemos ya? ¡Eh! ¡Eso es bueno! No te tengo que matar. Aprecia cada momento. ¡Eh! Vale. Apreciaré. Este olor más raro. No sé por qué. Tengo esta sensación de que ya nos hemos conocido antes. ¿Eh? ¿En verdad? ¿Eh? A lo mejor lo hemos visto y no me acuerdo. Tal vez eso sea cierto. No lo sé. ¡Ah! ¡Oh! ¿Tienes un alma contigo? Sí. Es mi Kodachi dentro de ella. El alma de mi hermano continúa viviendo como se llamaba Kafuki, ¿no? Y hace tiempo que no hablo con él. Bueno. En verdad lo de grabar. Sí. Recuerdo. Haber visto una así una vez. Curioso. ¿Verdad? Sí. Es curioso. Pero me das miedo. Ah, sí. Ah, sí. Ah, ah, algo importante. Ah, sí. Si quieres saber sobre ese... Dios, mentiroso. Puedes pasar. Pero, cuidado. Este edificio es algo... Inestable. ¿Podrías morir? Ah, como yo. Ah, ja. Ion, estarías aquí para siempre. Ah, tú moriste aquí. Seguro que es culpa de Ian. Pero viéndote, no creo que eso sea un problema para ti. Tienes a Dios detrás tuya. Y siguiéndote, quiere decir, has venido hasta aquí. A pesar de que... Yo-Yo Ma. Me dijo que nadie ya vendría por aquí de nuevo. Yo Ma. Él. Él es diferente. Uno de esos guaguardianes. Las pocas veces que he hablado con él. Se siente, en verdad, diferente. Se 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 que es verdad. Además de ti, yo-Yo. No, no creo que él mienta. Bueno. Me ha mentido. Buena suerte. Eh, vale. Tía rara. Eh, sí, punto suspensivo. No quiero hablar más contigo. Me estás poniendo malo. Espera, volvemos a hablar. No quiere decirnos nada. Curioso. Así a lo mejor cerró esto, porque ella murió. Y ahora, Yo Ma está vigilando, aunque no lo veamos. Para que nosotros estemos a salvo. Aunque ya sabemos que somos especiales. Claro, soy Mai. Y Kyochi es mi novio, por eso es único. Ay, referencias. Verdadera historia. Historia de mentira. Eh, quiero leer las dos. Son interesantes. Ambas. Reglas del universo. Bueno, mi voz normal. La regla natural del universo existe desde antes que Dios mismo. Es decir, que aquí Dios es más bien un ser vivo. Y ya está. No es alguien creador del universo, como se dice. La regla del universo consiste en que... En que para ganar una habilidad, se deben abandonar otras. Para obtener algo, se debe entregar algo del mismo valor. El trueque. Y ya está. Eso existe desde la edad antigua. Bueno, desde la creación del universo. No hay luz en la oscuridad. Ni una pizca. Oh, qué listo es. ¿Cómo va a haber luz en la oscuridad? Bueno, en verdad, si no hay luz, no hay sombra. Porque estaría lleno de oscuridad. Ay, no digas cosas sin sentido, Cbeo. Esto es... Un libro llamado La historia de Dios. Ah, pues, leamos esta historia. Tiene pinta de largo. Hace mucho tiempo hubo dos dioses. Uno de ellos era un genio sin igual. Bendecido por los cielos. Donde sea que pisaba, Césped crecía debajo de sus pies. Y todo lo que él decía era verdad. A ver, no sé si se refiere al dios blanco. O al rojo. O lo de la letra. Pero vamos a decir que es el blanco. El otro dios era un adulto atrapado dentro del cuerpo de un niño. Y su corazón era tan frágil como un cristal. Y fue él quien creó a todos los seres vivientes para no sentirse solo. Era un dios que no poseía un nombre. Pues que se lo ponga. Para él, todos eran sus propios hijos. Sin embargo, él estaba insano. Y aún así, él los amaba. Y ellos a él. Bueno, realmente ya hay muchos pecadores. Los amaba tanto, que quería que todos ellos se convirtieran en criaturas tan perfectas como Dios. Ay, ay, eso es malo. Y así, él los destruyó por normal. Y los creó. Una, dos y tres veces. No para. Una y otra vez. Pero ellos nunca se convirtieron en lo que él quería. Desesperado, le regó al primer dios que lo ayudara a cumplir su objetivo. Pero Dios se desentendió de todo esto porque pensó que la pregunta era una gilipollez. Para Dios, aquel dios sin nombre solo intentaba jugar a ser dios. Más o menos. Y así, Dios le dio un nombre al dios sin nombre. A partir de ahora, tu nombre será Vortes. Sí, ese. Fueron las palabras del primer dios. Y entonces, sin saber lo que eso les realmente significaba, el dios sin nombre aceptó aquel nombre que se le fue dado. Vortes. Me suena a algo muchísimo de juegos, pero no me acuerdo. Tengo que buscar. Mientras el primer dios estaba construyendo el universo o decorándolo, si el universo estaba antes que él mismo, más o menos. El dios sin nombre, ahora llamado Vortes, también intentaba lo mejor que podía para estar al mismo nivel que Dios, ayudándolo a crear el universo. Pero pronto, ambos se dieron cuenta de que, mientras uno de ellos creaba, el otro destruía. ¿Quién es el que destruía? Se dice que es más fácil destruir que crear. ¿Qué es lo que estaba mal conmigo? Preguntó el dios llamado Vortes. ¿Por qué soy yo el que destruye todo lo que tú creas? ¿Por qué no puedo crear hermosos mundos como tú lo haces? ¿Por qué estás celoso? ¿Por qué solo puedo crear estas imperfectas criaturas que solo son egoístas y mueren tan rápido? Ellos son como yo, imperfectas, destruyen todo lo que tú haces. Son tus hijos, es normal. Y así, el dios Vortes lloró. Al igual que un niño se lamentó y lloró sobre el pecho de Dios y sosteniendo las manos de Dios como si no quisiera ser dejado atrás. Susurró palabras que nadie más pudo oír en los oídos de Dios. Y fue entonces cuando Vortes intentó destruir todo y a todos, pero fue Dios quien lo detuvo. ¡Wow! Yo amo lo que haces, puto loco. Así que no llores. Todos ellos son perfectos de la manera en que ellos son, al igual que tú. Fue lo que Dios dijo al dios llamado Vortes. Además, la perfección es aburrida. Los defectos nos definen las personas, pero aquel dios llamado Vortes no pudo escucharlo. Él estaba tan triste que enfureció y sus oídos se llenaron de odio hacia sí mismo. Dios no pudo detener ese odio. Y el dios llamado Vortes perdió la razón e intentó destruir todo el universo. Cuando Dios finalmente logró capturarlo y lo metió en una jaula, Vortes ya no lo reconocía. Y lo que fue peor es que todas las criaturas vivientes le temían. Esto hizo sentirse aún más furioso y triste. Todos ellos lo miraban con temor y sus ojos brillaban de amor hacia Dios. Bueno, el primer dios es que algunas veces se puede liar para las personas. Luego de esto, Vortes intentó una y otra vez destruir todo usando su poder. Dios, sin otra opción más, lo encerró en un mundo que fue hecho especialmente para él. Pero Vortes intentó escapar incontables veces. Todo fue muy confuso. Finalmente, su boca fue cosida. Para que así ya nadie más escuchara sus lamentos. ¡Oh, sabe coser este dios! Sus brazos y piernas fueron atados. Así, él ya no intentaría escapar. Y sus ojos cubiertos para que él ya no viera el mundo que lo volvería de mente. Por último, fue sellado con talismanes para restringir su poder. ¿De qué idioma estarán los talismanes japoneses? Seguro. Pero incluso luego de esto, el dios llamado Vortes lloró ríos de sangre y tristeza. Maldijo a Dios y a toda su creación. Vortes continuaba susurrando en la mente de Dios todo el tiempo. Llorando y diciendo que nunca perdonaría a las criaturas que él mismo había creado. Se fue la música. ¡Ah! Ya sabemos quién es el boss final. Ese no será mi verdadero padre, ¿no? En otras palabras, Vortes es el padre creador de los guardianes. O el padre de los primeros guardianes, tal vez. Mmm, aún debe haber más. Tiene pinta que es el dios actual. Por eso muchos echaban de menos al anterior dios. Aunque tengo que saber lo de padre. Bueno, el dios niño nadie le tenía respeto, entre comillas. La oscuridad no debería asustarte. Solo lo que hay en ella. ¡Oh! ¡Gran frase! Muy buen filósofo. Y esto, archivo 904. Creo que nos falta unas 600, 800, un montonazo. Personajes. Señor y señora. ¡Ay! Y todavía estamos en plan desconocidos. ¿Será el hermano de Joma y la mujer? Acto 1. El señor, ajá, se va a un viaje y no regresa. Así, su esposo comienza a buscarlos en todos lados. En cualquier lugar. Pero él no puede ser encontrado porque se escondió. Y le tenía miedo a la mujer. ¿Dónde está mi esposo? Bueno, dice mis esposos, realmente. Ella pregunta en la ciudad. Todos tienen miedo, como ajá, 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 muchas interrogaciones. La resolución llega a un fin. ¿Cuál es el fin? Ella recuerda que fue comprometida con él, en contra de su voluntad. ¿Se referirá a Ibuki? Su desaparición no fue tan mala como ella pensó. Acto 4. Su cabello amarillo cautiva a todos los hombres. Ella se siente revivida con su libertad. Ella juega a vivir su vida. También puede ser la alma gemela de Ariasu, ¿no? La que se ahorcó. La chica rubia era... Bueno, tenía un pelo así... Claro, tengo que recordarlo otra vez. Ajá, ajá, ajá. Y secuestró. El acto 5. Qué bonito. Último acto. Múltiples maneras de ser asesinada. ¡Oh! Sí, parece que es ella. Múltiples maneras de suicidarse. Fue una trampa del señor. Ajá, ajá. Finalmente ella... Ajá, ajá, ajá. Y mueren. ¡Oh! ¡Qué historia epílogo! ¡Ay, esto también! Ambos van al infierno. Tócate los huevos. Hay que descubrir quiénes son esos dos. Pues ya está. Espera, tenemos que enfrentarnos contra ti. ¡Oh! Este chico de perfil parece guapo. Ese pelo de musgo que tienes detrás. Bueno. Muérete. Tumba para dos. ¡Furia! Ah, pero se me quitó. Me controlo a mí misma. Lo hiciste. Ajá, ajá. Adiós. Te dejamos ahí. Y... Ya está. Bueno, vamos a subir la planta. Solo para ir arriba. Ahora que veo... Hay una mancha marrón ahí. ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Cómo ha podido llegar hasta ahí? No quiero pensarlo. A ver, a ver. Cogemos los dos cofres. No, bueno. O uno. Y galletas estrelladas. No sé por qué he dicho dos. Ah, sí hay otro. Tan, tan. Segundo. Galletas estrelladas. Oye, ¿por qué tanta galleta estrellada? ¿Esto dice algo? No. Pues aquí lo dejamos. Mmm, aquí. Quitamos este juego. Y ya está. Con esto podemos ya dar por terminado esta parte de Time Traveler. ¿Y qué tengo que decir? Bueno, se ha explicado un poco más de la historia de Ibuki, que ya lo sabíamos y conversábamos muchas veces con él. Y también sobre los dos dioses y posiblemente el enemigo final, que es él. Al menos la pinta, porque es el único que se ha definido. Ya veremos cómo son los siguientes. Y ya está. Ya lo veremos. Y seguiremos registrando. Esto era todo. Muchas gracias por verlo. Y ya nos veremos en la siguiente parte. Adiós y hasta ahora.